Ya estamos de vuelta aquí en Perfiles ICD y en este segmento nos acompaña el maestro Abraham Aquino Carreño quien es biólogo de profesión y es maestro en ciencias de la salud pública y actualmente se encuentra estudiando ya a punto de salir del doctorado y precisamente sobre la investigación que tanto le está costando trabajo se los aseguro porque viene también todos los domingos está aquí para hablarnos bienvenido muchas gracias gracias por la invitación Antonio platícanos aquí un poco de lo que va a ser esto de lo que es en realidad tu tesis doctoral sí muchas gracias antes que nada gracias por la invitación mira el trabajo que estoy desarrollando actualmente no es un trabajo individual es un trabajo en equipo como suele suceder en la investigación científica y quiero mencionar antes que nada que es una colaboración entre la UACJ y el Instituto Politécnico Nacional este trabajo es un grupo importante de investigadores y básicamente se centra en el en la investigación sobre nuevos fármacos de origen vegetal para que potencialmente tengan actividad antitumoral el enfoque y particularmente mi trabajo está dirigido a elucidar las propiedades antitumorales de un extracto de una planta del estado de hidalgo sobre las células de cáncer de mama entonces insisto este trabajo se ha desarrollado tanto aquí en las instalaciones en los laboratorios de ICB como en instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México es decir se están buscando fármacos pero en plantas así es así es un poquito de antecedentes al respecto sabemos que las plantas han estado ligadas a la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales las plantas han proporcionado alimento han proporcionado abrigo para hacer casas han proporcionado incluso medicamentos con un conocimiento digamos empírico de nuestros ancestros se ha conocido que ciertas plantas tienen alguna actividad pues desde antibacterial antimicótica sedante no este antiinflamatoria etcétera y de algunos años acá hablamos de 20 o 30 años atrás las investigaciones en farmacología se han centrado en los derivados de origen vegetal que pueden tener actividad este alguna actividad digamos este medicinal de tal manera que los las plantas verdad producen como producto de su metabolismo no cierto tipo de sustancias como algunos flavonoides algunos este antioxidantes terpenos taninos etcétera que tienen propiedades medicinales no entonces se conoce desde hace mucho tiempo esas características méxico es una es un es un país con una digamos tradición en cuanto a plantas medicinales muy importante la herbolaria mexicana muy importante y lo que insisto se hace se está tratando de ver o se ha investigado mucho ya en los últimos años cuáles son esos compuestos químicos presentes en las plantas que en realidad ejercen la actividad este medicinal no ese es el enfoque que estamos trabajando particularmente en cáncer de mama en esta planta dices es originaria de hidalgo cómo se llama esta planta esta planta es un arbusto puede crecer también como árbol se encuentra en este en zonas de bosque de bosque de pino o de pino encino se le conoce como arantó en el en el dialecto regional o local del estado de hidalgo y pertenece a una familia o pertenece a la familia de los cítricos a la familia de limón la naranja la lima etcétera de tal manera que en esta familia se caracteriza porque las hojas y los tallos presentan unas glándulas que secretan un aceite entonces es a estos aceites se les conoce como aceites esenciales son muy utilizados ampliamente utilizados en aromaterapia en este para elaborar este esencias no en perfumería y se está evaluando las las propiedades digamos medicinales de estos aceites esenciales en particular en nosotros probamos el aceite esencial del arantó de esta de esta planta del estado de hidalgo contra células tumorales de cáncer de mama en estos momentos podemos decir se ha estado haciendo la experimentación en animal de laboratorio o en vitro si inicialmente insisto como es un trabajo en colaboración es un trabajo de un grupo grande la parte que yo estoy desarrollando ya prácticamente terminé el trabajo experimental corresponde al análisis del efecto del aceite esencial in vitro es decir probarlo en condiciones de laboratorio condiciones controladas sobre células cancerosas posteriormente hay otro grupo que está trabajando con el efecto en un modelo animal particularmente en rata sobre tumores de mamarios ver el efecto de este aceite y en particular de algún extracto del aceite para la disminución del volumen del tejido tumoral en vivo y qué es lo que tiene hasta el momento este desarrollo al menos la parte que a ti te toca ok qué es lo que han descubierto sí lo que lo que me ha tocado ver es que el aceite esencial digamos el 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 nativo o así tal tal cual se extrae de la planta tiene un efecto tóxico para las células tumorales pero no así para las células sanas esto es muy bueno esto es un hallazgo muy importante porque quiere decir que el efecto del aceite esencial de esta planta es selectivo es decir exclusivamente sobre células tumorales y no sobre células sanas es decir destructivo pero en vamos a decir inocuo para las sanas así es así es el de hecho el experimento está planteado con grupos tratados con el con el aceite esencial a distintas concentraciones no este de células tumorales y esas mismas concentraciones tratadas a células no tumorales y a las células cancerosas las mata dependiendo de la dosis es un comportamiento dosis dependiente la mortalidad mientras que las células sanas se mantiene constante la viabilidad celular no mueren y al contrario algunas de ellas parece ser que proliferan con mayor con mayor celeridad entonces este hallazgo nos motiva a seguir investigando cuáles son los metabolitos secundarios que están actuando dentro del aceite esencial para tener este efecto antitumoral es decir dentro de poco tiempo tal vez conoceremos un poco más para ese momento estarías dispuesto a venir aquí a perfiles y contarnos más al respecto pero por supuesto claro que sí yo encantado de platicar los avances que tengamos en este proyecto este creo que es importante este este foro verdad para dar difusión a lo que estamos haciendo aquí en la UACJ y la verdad es de que bueno yo quisiera comentar que que digamos yo tengo más de casi 15 años en la universidad y me ha tocado ver el cambio en cuanto a instalaciones, a laboratorios, a equipos con los cuales se cuenta para poder hacer este tipo de investigaciones es decir esto lo estamos haciendo en colaboración por digamos por la delantera un poco que nos llevan en otras instituciones con mayor tiempo de trabajo pero lo cual no quiere decir que en la UACJ no se cuente con el personal y con el equipo necesario para hacer estas investigaciones que son digamos de primer nivel y que pues la verdad es un orgullo poderla realizar y con todo gusto digamos yo estaría aquí para platicarles de los avances de esto Muchísimas gracias Muchas gracias Antonio por la invitación Muchas gracias a ti por haber aceptado Vamos a un corte y enseguida regresamos No le cambie, esto es Perfiles ICB ¡Gracias! 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 ¡Gracias!